Nosotros estamos ejecutando una sentencia que adquirió la cosa irrevocablemente juzgada y conforme esa decisión notificada y que se hizo definitiva en virtud de la certificación de la Suprema Corte de Justicia comenzamos las ejecuciones esas ejecuciones llegaron hasta la inclusión de la misma en el presupuesto una vez en el presupuesto el ayuntamiento y el alcalde se obligan a darle cumplimiento si el alcalde no le da cumplimiento luego de estar en el presupuesto ya él comete una falta y esa falta carrea una responsabilidad civil conforme la constitución al artículo 148 es obligatorio que el banco de reserva retenga esos fondos y a esos fines también emplazamos el banco de reserva para que retuviera los fondos en virtud de la decisión antes descrita o sea fueron embargadas las cuentas del ayuntamiento las cuentas del ayuntamiento están embargadas así como la del señor Abel Martín entonces cuál es la acusación ellos le mandaron en referimiento el levantamiento de esos embargos retentivos y nosotros hemos venido aquí a justificar su procedencia conforme a la decisión judicial que existe ¿Tu nombre? Francisco Ruiz nosotros representamos al ciudadano Francisco Tomás Acevedo quien el ayuntamiento de Santiago le debe, o sea, una deuda le ha deuda una suma de unos 6 millones de pesos fue embargado por el DUPI en el día de hoy el ayuntamiento nos ha convocado el levantamiento de embargos en retentivos nosotros hemos visto una actitud reticente, irresponsable vaga de parte del ayuntamiento tanto del ayuntamiento como del propio alcalde que distintos medios de comunicación ha dicho de manera clara, precisa y concisa que no paga deuda vieja por lo cual nosotros procedimos le pagamos dicha cuenta y hemos visto también que en el día de hoy de todas las audiencias unas 7, 8 era en contra del ayuntamiento pasará la deuda fue en unos aviones que nuestro cliente ¿verdad? que le dio el servicio ¿en qué tiempo? de manera eso fue en el 2010 y existe una certificación donde el propio ayuntamiento reconoce dicha deuda ¿verdad? que es un medio de prueba irrebatible un medio de prueba contundente y precisamente por eso el honorable juez se condena al ayuntamiento que es un medio de prueba contundente que es un medio de prueba contundente Gracias.